Luego de otro extenuante tramo en la selva, atravesamos el caudaloso río Santiago y llegamos a Teniente Ortiz. Buenos días mi coronel, bienvenido mi coronel. Buenos días mi coronel, bienvenido mi coronel. El coronel meceíno cumple con el señor ritual aletró con el pequeño grupo de soldados en el medio de la nava. Buenos días mi coronel, bienvenido mi coronel. Esta zona todavía muestra señales del pasado. El sosteniente Peñafiel es el comandante del destacamento Ortiz. Lleva un año y medio en la selva. Apenas diez días después de graduarse en la escuela militar de Quito, luego de cuatro años de estudio, lo asignaron a esta unidad. ¿De qué se trata esta cruz? Esta cruz incita al lugar donde murió el primer héroe nacional, el soldado Phil Coetton. ¡Phil Coetton! El primer héroe con alante con dos muy altos olor. Contra la chingafón, su sangre me vea más subió de olor. ¿Cómo fue el incidente? El soldado Phil Coetton se encontraba realizando servicio de guardia a horas de la madrugada en este sector. Y él tenía la misión de dar el alarma temprana de la inversión peruana. Él, al ver la partida que se infiltraba peruana, salió al destacamento a dar el alerta oportuna para que el personal que se encontraba allá proceda a realizar la defensa perimetral del campamento. Hubo una escaramuza de conflicto y pues el heredero del soldado Phil Coetton fue herido en su tierra. Y en consecuencia del disparo, el soldado Phil Coetton procedió de sangrarse y falleció en este lugar. Por eso se levantó aquí esta cruz como símbolo del heroísmo del soldado Phil Coetton, el cual representó y llenó de más valor y heroísmo al resto de personal para seguir en la lucha con el conflicto con el ejército peruano. A la una de la tarde ya pasó el soldado Phil Coetton y fue de una bandera. Blanca fue la única vecina que se negó a abandonar Tigüenza. Yo me quedé aquí, estaba aguanté toda la guerra. ¿Cuántas semanas? Sí, más de un doble, todo el tiempo antes de la guerra. Y arriba ya tenía mis hijos, me fui para arriba a darles mis guaguas, pero arriba no tenía que comer. Arriba del monte. Y arriba, no, ya le dije unos diez minutos de la casa. No tenía que comer, que dar comida a mis hijos. Ya, no tenía nada. Ya se acasen y claro, leche, huevos, quesillos tenía, porque el ganado tenía, pero ese día no hubiese cansado a mis hijos. Mis hijos lloraban del hambre. Y más allá sí que estaba un señor militar, un hospital y mi sal. Ahí el muchacho le dije, oiga, por qué no sea malo, mis hijos me mueren de hambre, véntame. Él me agarró, me dio un ay, calzón de comida. Y él tiene todo esto de que sí. Decía que bajan a dejar la alimentación, pero a mí nunca me dejaron. A mí nunca me dio, yo me aguanté en la casa. Tenía, yo pagaba, tenía que comer, para mí siempre. Yo no quería cansar, ya faltó la sal, ya faltaba el manteca. O sea que fue, esos dos meses fueron duros. Para mí fueron duros, duros. Claro, un mes más o menos, porque el mes parté vacía de la casa misma. Pero ya después ya se acabó, ya no había dónde comer. Todo esto era vacío, vacío, no había uno, no había uno, 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 ya. O sea que esto fue... Pero vacío, hoy no había nada, nada. El tiroteo yo había, pero no mucho, porque aquí era de las 20 nomás, de las mañanas y las tardes. Y lo más era de las 20, pero solo aquí el soldado, el filco murió. Pero desde eso nadie, no había, no había más nadie. Pero, ¿pero sentía miedo? No, no me daba miedo. No. No estaba viendo nada. El teatro de operaciones es una selva con profundas cañadas y montañas, cubiertas a menudo por un colchón impenetrable de nubes. Mueve mucho, hay gran humedad. El calor puede llegar a los 38 grados a la zona. La densidad de la vegetación de la selva hacía muy difícil disparar desde tierra a las aeronaves enemigas. Efectivamente, Jorge... Hernán Cáceres, durante la guerra, era teniente de artillería. Aún recuerda, vivenamente, aquel momento, a comienzos de 1995, cuando enfrentó el mayor reto de su carrera. Con los ríos Santiago y Yaupi de fondo y un destacamento peruano del otro lado de la riviera, con su bandera flameando, hablamos con el teniente coronel Cáceres. El 29 de enero, cuando yo ya me encontraba en el medio ladero de la hiela, la prueba de los tallos, en aquella época con el grado de teniente, habíamos... bueno, amaneció nublado, lluvioso, y habíamos coordinado con el Cabo Padilla, que también era una clase de antiaéreo, los misiles de IGLA, y con un conscripto, relevarnos las guardias. ¿Por qué su especialidad es cuál? Yo soy artillero antiaéreo. Ingresé al conflicto con los misiles de IGLA antiaéreos. Justamente son... hay un armamento que sirve para derribar aeronaves enemigas, que intentan violar el espacio aéreo ecuatoriano, en este caso. ¿Y ese día? Ese día, pues, amaneció, como digo, nublado y lluvioso, luego de lo cual, hasta las 10 de la mañana, ya iniciamos las guardias en ese artillo que habíamos construido, debido a que la selva tupida no permitía tener una ventana de fuego, un ángulo de visión para poder apuntar el misil en caso de que una aeronave enemiga trate de incursionar en nuestro espacio aéreo. El Cabo Padilla inicialmente ocupó la posición, cuando aproximadamente a la una de la tarde, nos llamaron por teléfono de campaña desde el puesto de mando del Grupo de Fuerzas Especiales 26, al que ingresamos los antiaéreos a reforzar, en el conflicto en enero del 95. Yo recibí esa llamada y me indicaban que esté atento, porque helicópteros peruanos venían desde Jiménez Banda y desde otros lugares, a bombardear. Ocupé la posición antiaérea, el altillo, y bueno, muchas cosas pasaron por mi mente, la oportunidad de vida, de poder desempeñarme para lo que estudié, para lo que me preparé, y obviamente para servir a mi patria como se merece mi país, así sea con mi propia vida. Entonces ya ocupando la posición, tomé el misil y me lo coloqué al hombro, y estaba atento el momento que ya pasen las aeronaves o intenten bombardearnos. Yo me encontraba, como digo, a media ladera de la ye de la cueva de los tallos. En la cueva de los tallos y en la ye, personal ecuatoriano también resguardaba el territorio nacional para evitar que los peruanos ingresen a nuestra tierra. Fue aproximadamente 1 y 40 cuando ya se escuchaban los helicópteros. Inicialmente bombardearon base sur que se encolgaba a mi espalda. Fue un momento de mucho nerviosismo, porque es normal uno como humano tener nervios, temores, pero hay que superarlos, porque era una responsabilidad que tenía que cumplirla. Se empieza a oír los ruidos. Se empieza a oír los ruidos, motor sumamente, con mucho sonido, diferente a nuestros helicópteros, por lo tanto no había duda alguna, eran helicópteros peruanos. Apenas vi que la panza del primer helicóptero estaba en mi ángulo de tiro, accioné la palanca de encendido del misil Igla y le apunté. El momento que ya estaba por disparar el misil, pasa justo por un obstáculo que tenía en modo de frente, un tronco de un árbol. Se desengancha el misil de lo que tenía ya el objetivo grabado para ser disparado. Nuevamente, en cuestión de 1 o 2 segundos, lo vuelvo a accionar y disparo. El misil salió directamente hacia la aeronave y como teníamos una pequeña ventana nada más para disparar, el helicóptero ya sobrepasó el límite y a través de la selva pude ver cómo le impactaba en la turbina. Una gran explosión se vio con un perfil de fuego y se desapareció el helicóptero. Y sentí mucha emoción, porque prácticamente era la misión para la que yo había ingresado al conflicto y la estaba cumpliendo. La estaba cumpliendo. El viernes, veíamos que el Perú estaba utilizando solo los canberros. Se vuelan muy alto y de ese modo evitan ser embarcados y más con fuentes personales, gran abundancia que tiene el Ecuador en la castillera de contra. Esos son fuentes personales, y sus baterías ante aéreas le habían derribado 12 helicópteros, M y 8 peruanos, posteriormente. Y en algún momento cuando uno de los embajadores de uno de los países amigos me recordaba que habíamos derribado cuatro aviones y cinco helicópteros, dijo, caramba, no está mal, 9 a 0 y eso para primer tiempo. Marcos Espinosa llegó a Tigüenza hace casi 30 años cuando había solo un puñado de casas. Se quedó en la ciudad desiertas durante el conflicto. Era bastante duro para nosotros, o sea, no estábamos acostumbrados a eso, no había sueño, no había ni hambre, porque daba temor. ¿Se hubiera nueve de los aviones en Tigüenza? Cada rato. El lugar de acá, eran los bombardeos por acá. En Teniente Ortiz estaba nuestro ejército. El 21 de enero, acá en Onge, bajaron un helicóptero. ¿Ustedes han cavado trincheras aquí? Sí, justamente por el temor al bombardeo de un enemigo. Yo también desde la casa tengo una trinchera, que gracias a la máquina, por favor, pública, hicimos una trinchera con árbitro, pero encima tiene tierra, además hicimos plazos, ahí dormíamos algunas noches. ¿Antes demor de que pudiera haber un bombardeo durante la noche? O sea, cuando usted recuerda esos dos meses de guerra, ¿qué imágenes le vienen a la casa? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza? El temor de ser atacado, por sorpresa, y la pena de dejar a la familia. Pero como nosotros teníamos el deber patriótico, teníamos que estar en el lugar que nos corresponde, en las historiales, en nuestro patrimonio, teníamos que dejar, no solamente estar aquí, sino que participábamos nosotros también, dándolas, por ejemplo, llevando alimentos, cocinábamos, hacíamos chifres, pan, panadas, ollas de arroz, cocinábamos con... ¿Y nos llevaban a dónde? A los puestos de mando. El mando tiene instrucciones de utilizar una de las armas más letales que disponía, el lanzador múltiple de M-21. El entonces artillero Carlos Sánchez fue el responsable de operar. El M-21 es un vehículo de combate, que tiene 40 bocas de fuego. Características principales, puede batir objetivos hasta 20.54 kilómetros, sus 40 cohetes pueden ser disparados hasta 20 segundos, y tiene una gran potencia de fuego. Bate aproximadamente a sus 40 cohetes, en un área entre 4 y 6 hectáreas. ¿Se utilizó cuándo entonces? A raíz de lo que me quedaron en Mucayo, dispuso que un M-21 se vaya al condor mirador, nosotros nos desterramos allá, llegamos el 28 de mes de perro, y estuvimos en condiciones de apoyar con los fuegos. Nuestra primera misión de fuego fue exactamente el 4 de febrero. ¿Qué pasó? Aproximadamente a las 9 y media de la noche del día anterior, nos llegó ya un mensajero militar del señor Mirador, con una disposición expresa en la ubicación de los blancos que teníamos que batir. ¿Lanco Perón? Sí. Le explico, nosotros disparamos a las 5 y media de la mañana, hasta las 6. Todo ese día fue de suma tensión, no sabíamos los resultados de esa misión, pero a la noche de ese día, 4 de febrero, nos llegó la disposición de cumplir otra misión de fuego más. Entonces sabíamos de que nuestra primera misión había disruptiva. Nosotros cumplimos 15 misiones de fuego y en total disparamos 600 de cuentas. ¿Y ese día cuántas? 61 cuentas. ¿La guerra tiene dos etapas? Sí, considero que sí. Una primera etapa desde el inicio de las hostilidades hasta el 17 de febrero, donde se firmó la parrita maratí. En este periodo de tiempo, nuestras fuerzas resistieron heroicamente, desde la antigüiza, con el apoyo nuevamente de la aviación, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de la aviación del ejército, de nuestros soldados antiaéreos, más los 451 cohetes que habíamos disparado. Creo que eso fue fundamental para... Espero que el presidente Fujimori haya decidido declarar el cese unilateral del fuego y posiblemente la firma del camaradí. ¿Usted diría que, por ejemplo, una de esas misiones del BM-21, la noche anterior a la creación del cese al fuego, fue tal o letal el resultado que pudo haber determinado que se decidiera este cese al fuego por parte del terreno? Me refería a la primera etapa hasta el 17 de febrero, en donde Fujimori aprovechó la firma de la paz y esa cese unilateral del fuego para reforzar su dispositivo de ataque. Tenemos entendido que el dispositivo enemigo fue reforzado con dos batallones de paracaidistas más tres batallones frutasobersivos. Ten espera a lo que la prensa peruana llamaba, a decirle al general Paco Moncayo, en lo que está escrito en su libro, la prensa peruana le llamaba el día de la batalla final. Y en algún momento nos dio ese cese lateral, unilateral, que no lo respetó. Tenía tan poco a mando, aparentemente, de sus tropas, que no le hicieron caso porque siguieron tratando de destruir nuestras bases y de demoler a nuestras patrullas. Y es así que llegó el 22 de febrero, donde el ejército peruano con todo lo disponible hizo ataque a una masificación de fuegos, un ataque masivo contra Tigüenza, el Maizal, el Mase Norte, y el Ayer. Y es así, tal es así que en ese día pues nosotros tuvimos la mayor cantidad de bajas. Tuvimos 10 muertos y 20 heridos. Ante esta situación en donde mi general Moncayo, en reflexión y a esto, dispone a utilizar todo el apoyo de fuegos disponibles. Y es así que en esa noche del 22 de febrero y madrugada del 23, el BN-21 matió 5 blancos, 5 concentraciones de tropas enemigas. Disparamos 158 cohetes. Y al siguiente día pues nos reportaron desde el Condor Mirador una gran cantidad de vuelos desde el Condor Mirador evacuando las bajas, lógicamente. Y se conoció pues de que el presidente Fujimori había estado ahí y también había sido objeto de alcance del primer fuego del BN-21. ¿El Congreso de la Ayer? Luego de una larga caminata de varios oros recibimos una granada de granada de morteros que cerca de nosotros han echado cienes superiores y nos recanqueamos en los oros pero aún así sentimos las sopas las panas que le dieron su orden. ¿Sabes? La selva es embarañado el suelo pangoso y el medio propicio para los mosquitos los pancudos la manda blanca y las más increíbles alimañas. Pelear en la cordillera de Condor es más difícil que pelear en Vietnam. Los Estados Unidos utilizaron determinada técnica en la lucha en Vietnam ¿Cómo difiere la técnica que usó el general Paco Mocayo en la guerra de Cenefa con la que utilizaron los estadounidenses en Vietnam? Sí, en la guerra de Vietnam Estados Unidos empleó su artillería pero no tuvo el efecto deseado hay muchas dificultades en emplear la artillería en selva por ejemplo localizar geográficamente referencialmente los blancos segundo un gran problema también es conducir el tiro de artillería otro gran problema es el apoyo logístico la cantidad de munición que tienen que abastecer a esas armas de artillería doctrinariamente no es recomendable emplear la artillería en selva pero mi general Paco Mocayo fue otra de las decisiones aceptadísimas que tomó el de decidir emplear la artillería en selva teníamos una gran ventaja en la carretera teníamos haciendo sacamento el control mirador y eso fue aprovechado y fue exitoso sí la historia lo hizo